Apreciados suscriptores cordial saludo. Bienvenidos a su canal noticias bomba. Les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún vídeo. Tenemos noticia de última hora. Aunque su familia desmiente la noticia de muerte cerebral de Vicente Fernández, medios insisten en informar lo contrario. Quédense hasta el final del vídeo para que se enteren de todos los detalles. Vicente Fernández tendría muerte cerebral, asegura publicación mexicana. Según una revista azteca, Vicente Fernández tendría muerte cerebral y así se lo habrían dicho los doctores a sus familiares desde el pasado 5 de octubre. Según indica la revista mexicana TV Notas, tanto en su edición impresa como en su web, el cantante Vicente Fernández ya habría tenido muerte cerebral y así se lo habrían hecho saber los médicos a su familia desde el pasado 5 de octubre. La publicación asegura haber tenido contacto con un amigo de la familia que contó detalles sobre el verdadero estado de salud del artista, que es contrario a lo que su familia ha dicho en varias declaraciones. Un amigo de la familia nos dejó helados al revelarnos que tristemente, el charro de Wenditán fue declarado con muerte cerebral y que sus médicos ya no pueden hacer nada por él, escribe la mencionada publicación al comienzo de la nota. Con dolor en mi corazón, puedo decirte que, aunque la familia ha dicho que don Vicente está respondiendo bien al tratamiento, la verdad es otra, ya no hay nada que puedan hacer por él, dice enseguida la fuente referenciada. Más adelante indica, a principios de la semana pasada, las cosas se complicaron. Don Vicente se encuentra conectado a dos ventiladores, con una tracheostomía y con una saturación de oxígeno en la sangre de entre 76% y 73%, niveles que son muy graves. Los médicos lo estabilizaban como podían, pero por desgracia, su cuerpo no resistió más. Según el entrevistado que no es identificado, la noticia ocurrió la semana anterior, el pasado martes 5 de octubre, a la familia le dieron la peor noticia de todas. Lamentablemente, don Vicente fue declarado con muerte cerebral. Según lo indicado, el desenlace es cuestión de semanas, ya que en cualquier momento sus pulmones podrían colapsar o detenerse el corazón. Contrario a esto, su hijo Vicente Fernández Jr. asegura que su padre progresa en salud. Sobre las visitas menciona la fuente que ha sido muy difícil para todos y que Alejandro cuando va, llora como un niño al ver la situación. Vicente Fernández Jr. publicó un comunicado oficial sobre la salud de su padre que contradice lo dicho por TV Notas. Actualmente se encuentra estable, en estado despierto, consciente con interacción con su familia al momento de su visita, se lee en el nuevo comunicado oficial que publicó en sus redes. Luego, en otro post negó por completo la información dada por la revista mencionada. Sin embargo, el amigo de la familia lamentó que ya no hay nada que se pueda hacer por él, precisando que al cantante le quedarían unas dos semanas de vida como mucho. Chente fue ingresado el pasado mes de agosto tras sufrir un accidente en su rancho Los Tres Potrillos. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.